Estamos platicando ahorita de un tema que realmente les va a venir como anillo al dedo. Ustedes tienen hijos, relaciones pasadas, quieren, no sé, rehacer su vida amorosa. Bueno, está con nosotros, te damos un aplauso de bienvenida a la psicóloga María Amelia Ruiz. ¡Bravo! Que nos orienta para saber cómo presentarles... Es bien complicado. Cómo presentarles a nuestra pareja, a nuestros hijos, si estamos casados, si es hija y papá, si es papá o mamá, si la hija es mayor o menor. En fin, es un tema muy complejo en el cual estoy inmerso y, bueno, nos vienes a sacar, espero yo, de todo este asunto. Gracias, gracias. Pues, mira, la verdad es que, digo, para que no me vayan a regañar en casa, yo vengo un poco como a ser la voz de los chavos y de los niños. Porque, desgraciadamente, a veces, pues, tenemos pareja, ¿no? Digo, nos pasa que, pues, queremos que nos casamos para toda la vida. Y tenemos derecho a un segundo intento. Y tenemos derecho porque nos equivocamos y queremos rehacer nuestra vida. Pero, ¿cuándo es el momento perfecto para presentarle a nuestros hijos, a nuestra nueva pareja? Cuando nosotros estamos seguros de que esa relación va a durar. ¿De que es definitiva, digamos? Pues, deja, a lo mejor no es definitiva, pero que sí ya le estás viendo. O sea, no hay que acelerar el proceso, digamos... Que no sea un impulso corto. Que no sea un impulso de, ya estoy feliz y emocionado. Pasa mucho más en hombres, ¿eh? ¿Ah, sí? Pasa mucho en hombres que está encantado con su nueva pareja. Y entonces, ya, me urge a presentarte a mis hijos y que todos convivan y que seamos la familia ya perfecta. Pero nada es garantía. ¿Cómo estás segura de que va a funcionar y que es el adecuado para presentárselos? Además, pero yo creo que lo importante aquí, y les voy a decir qué pasa con los niños, porque son de diferentes edades, ¿no? Cuando son niños chiquitos, lo que pasa es que ellos, en su mente, se hacen fantasías y se hacen historias. ¿De qué, por ejemplo? ¿De que van a regresar tus papás? ¿Por ejemplo? Siempre. 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 La esperanza de los niños no la pierden, ¿verdad? Nunca la pierden, ¿verdad? Nunca la pierden. ¿Y de grandes? Mira, de grandes yo creo que ya como que empiezan, ya lo asumen. Pero de niños chiquitos, siempre. Entonces, ¿qué pasa si tú, y es muy diferente ver a mamá que a papá? Entonces, niñas con papá es un tema. Niñas con papá. Y niños con mamá. ¿Qué es mi caso? Entonces, niños chiquitos, ¿qué pasa? Que a lo mejor nos adelantamos. Y si nosotros ya le ponemos la palabra novio, que es lo que te estaba yo comentando, la palabra novio es una palabra estresante. Te voy a explicar por qué. ¿Qué pasa después del noviazgo? Te casas. Formalizas. Y después tienes hijos. Y después tienes hijos. Claro, en esa estructura social. Lo que aprendimos. Entonces, yo les recomendaría que en lugar de novios, digamos la palabra pareja. 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 Pero cuando son chiquitos podemos perfectamente bien un tiempo, a menos de que, digamos, las cosas, pues hay incidentes que son obligatorios, ¿no? Pero hablamos de mi amigo. Vamos a presentar amigo. Acuérdate que los niños chiquitos... No sabemos la palabra tío, ni padrino, ni ninguno de esos motes absurdos. Y el día que te vea dándote un beso, decir, ¿qué onda con mi hija? Mi tío, mi tío. No. Utilizamos, mira, lo que hay que hacer es ser lo más honestos posible, pero en el idioma que hay que hablarles a todos, ¿no? Eso es. No confundir las edades. No confundir las edades. A los niños chiquitos se les puede empezar a decir, te quiero presentar a mi amiga, te quiero presentar a mi amigo. Pero, ojo, yo soy el abogado de los niños. Nuestras parejas tienen que entender que nosotros ya tenemos ese paquete. Los niños no son los que tienen que entender que nosotros tenemos que rehacer nuestra vida. Seamos amorosas y compasivas. Tenemos que entender que ellos son los que les estamos reestructurando la vida, porque nosotros decidimos terminar la familia. Sí. Eso está durísimo. Sí. Nosotros decidimos... Pero la familia no deja de ser familia, ¿no? Nunca. Pero la estructura ya no va a volver a ser. Sí. Entonces, nosotros lo decidimos. Entonces, a los niños hay que apapacharlos un poquito más, porque imagínense que, y esto es un error que comete mucha gente, que a lo mejor llevan un poco de tiempo y entonces ya les impones a la pareja y de pronto ve tu hijo o hombre chiquito. No, peor eso. Que se van a dormir juntos. A ver, ¿eso cuándo es recomendable? Porque después de un tiempo, pues ya quieres hacer vida de pareja. Lo acabas de decir. ¿Cuándo se puede? Después de algún tiempo. Después de un tiempo. Después de un tiempo. Cuando tú veas... ¿Pero qué es un tiempo? Pues mira, yo creo que tú tienes que ir soñando a tu pareja. Cuando pasa el enamoramiento, ¿no? No. Yo creo que tú tienes que ir hablando con tu pareja cómo van a ir haciendo las cosas, qué quieres a futuro. Hacer realmente hoy en día se vale ser muy honestos y decir, ¿qué quiero? ¿Me quiero casar? ¿No me quiero casar? ¿Pero cómo vamos a jugar estos roles? Acuérdese que hay que establecer roles. Roles. Estructura. Estructura. Dentro de la casa. Por ejemplo, en tu casa, en tu caso, tú eres como el pilar. Tú eres el pilar que tiene que poner. Ha sido muy complejo esto. Muy complejo. Somos el pilar que tenemos que ser la balanza de nuestros hijos. Porque evidentemente nosotros queremos formar una pareja estable, una pareja en confianza. Pero te repito, nuestros hijos son los que están con nosotros. Nuestras parejas tienen que entender eso. Y eso, es que ¿sabes qué pasa? Cuando llega alguien a casa, tú tienes ese approach, tú tienes ese acercamiento porque es tu sangre, pero tu pareja no. Tu pareja lo ve como si es tu hijo y yo lo quiero en relación a cómo te quiero a ti o lo amo en relación a cómo te amo a ti. Y lo aprenderé a querer de acuerdo a cómo yo me relacione con tu hijo. Pero en realidad llega a tu casa alguien que no es tu familia, que no es tu sangre y cómo mediar ese asunto en casa. Pero eso es bien importante, dijiste, llega a tu casa. Si vas a dormir con tu pareja, ¿es bueno invitarlo a casa? Yo, miren, les voy a hablar por los chavos, les voy a hablar por los niños. No, en la medida de lo posible vamos a tratar. Yo no estoy diciendo que no tengas una vida íntima y maravillosa. Pero ¿por qué delante de los niños? ¿Por qué poner en angustia? Porque eso es lo que pasa. Por ejemplo, el caso que te estoy diciendo. Me ha tocado niños que se hacen pipí en la cama por la angustia de ver a mamá yéndose a dormir con su novio. Que se imaginan, bueno, puete y demás. A ver, acuérdense que ya a internet todo avisa. Entonces, ¿qué le está haciendo a mi mamá? Ya están informadísimos entre amiguitos. Entonces, vamos a hacer en la medida de lo posible que los chavos estén tranquilos. Vete de fin de semana con tu pareja. Se vale hacer absolutamente todo, pero no delante de los niños. Ahora, adolescentes. Entonces, novio al principio, no. No, la palabra es novio y con niños chiquitos. No, para ir como cerrando, ¿no? Exacto. Novio al principio, no. Nada. Amigo y de ahí pareja. Y puedes involucrarlos y decirles, oye, ¿cómo ves? Como que ya me está diciendo que sí, sí, somos pareja. Y entonces, como que ir hablando. Adolescentes. 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 Niño con mamá es una relación. Acuérdense que para los chavos la mamá, aunque ya empiezan a romper, digamos, en la adolescencia, ya mi mamá ya no es mi ídolo, pero es su mamá. Y siempre, hasta que tenga 50 años. Siempre va a ser su mamá. Toda la vida está viejito. Entonces, no, está fuerte, pero la ve como la pura. La mamá es la santa, o sea, es intocable. Entonces, mi mamá hace esas cosas, mi mamá, ¿cómo? Entonces, lo mismo. Adolescentes, la palabra pareja. Pareja. Porque pareja es como más amplio, como que no es... Y se vale, ¿eh? Se vale que tú quieras rehacer tu vida. Qué importante. El aprendizaje de hoy es novio, ¿no? Tiempos correctos. Tiempos correctos. Empatía y empatía. Empatía. Empatía correcta. Y aprendimos la lección pareja. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias. ¡Moracio! ¡Moracio!